Ha pasado algo mientras estaba KO Vamos con este capítulo 7 Bien, abrimos los dos portales, caemos aquí arriba Y cuando pulsamos el botón vemos que sale un líquido rojo Esto lo que hace es dar velocidad, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí, pulsamos el botón Pringamos todo esto Vamos a dejar el naranja aquí arriba Vamos a coger velocidad y vamos a saltar por aquí Vamos a poner el azul Aquí Ponemos el naranja aquí Pulsamos el botón Y vemos que manchamos aquello también De velocidad Vamos a saltar Vamos a coger velocidad por aquí también Abrimos un portal ahí Otro aquí Recogemos el cubo Y Espérate que me estoy erizando Vale, sí Y abrimos Otro portal ahí Llegamos aquí Abrimos El otro portal allí, por ejemplo Y ponemos el cubo y ponemos el cubo en su sitio Esto va a levantar esto de aquí Para que lleguemos a esta parte Y ahora tenemos que Abrir el azul aquí Y esto lo vamos a hacer ahora Pero al revés Vamos a entrar por aquí Y vamos a pulsar el botón Ya con esto hemos abierto la puerta Y podemos avanzar Las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios Ahora lo sabemos Tendremos que relajarnos Seguiremos intentando averiguar qué pasa Pero con calma Azul por aquí Azul por aquí Vale, manchamos todo esto de rojo Eso de azul Cuando llegamos al azul saltamos Bien, venimos por aquí Vamos a abrir Ahí arriba un portal Este es el naranja Ponemos el azul Allí mismo, por ejemplo Y ponemos el azul Aquí Hacemos lo mismo Listo Bien, vamos por el siguiente Atentos allá abajo Eso de ahí se llama ascensor No es el retrete Juro que lo conozco Si te interesan 60 dólares más Llama a un asistente de pruebas y díselo Vale Podrías salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo Si nos dejas despiezarte Ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar como si nada Vale, abrimos los dos portales Manchamos todo esto de rojo Bien Vamos a quitar esto Manchamos, abrimos aquí Y para poner azul aquí Ahí Vamos Lo de arriba está de azul o de rojo? Espérate que no lo he visto Voy a poner azul Bien, vamos a venir así Esa de azul, ¿vale? Vale, lo colocamos así Y vamos a recoger el cubo Ahí, espérate Primero hay que manchar este Esto hay que manchar lo de azul Así que Abrimos el portal Aquí Vale, ahora sí Colocamos el cubo en su sitio Y Esto hay que manchar lo de rojo Vale Ahora tenemos que venir Aquí Desde aquí hay que abrir un portal Allí Y ahora Simplemente Corre Por si te interesa Aún quedan plazas para aquel trabajo extra del que hablaba antes Repito Lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos No somos unos matasanos Sabemos cómo volver a coser a las personas Una apuesta a punto total Órganos nuevecitos Para rematar Te extirparemos los tumores La verdad es que deberías pagarnos tú Gracias No puedo creer que vaya a darle las gracias Por tambalearte hasta las salas de pruebas de gel propulsor de Aperture Science Por una vez, fuiste útil a la sociedad y la humanidad te lo agradece. Si tenías pertenencias, recógelas ahora. No queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y barcos. Sé que para muchos de vosotros ganar 60 dólares es como si os tocase la lotería, así que no os lo gastéis todo en... Caroline, ¿qué suelen comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? Vale, portal y portal. Entramos por aquí. No, por aquí no era. Por aquí. ¿Dónde vamos? Ahora, aquí. Portal y portal. Entramos por aquí. Pulsamos las tres palancas. Y necesitamos... El rojo aquí. ¿Dónde estaba el rojo? Creo que así no me daba tiempo pasar, ¿no? No. Si no me daba tiempo pasar. Ah, bueno, espérate. Podemos hacer un portal aquí y otro allí. Vale, listo. Vale. El azul ya sabéis que es para saltar más y el gris lo que nos permite es abrir portales, ¿vale? Bien. ¿Qué tenemos que hacer con el azul? Habrá que hacer algo, pero no recuerdo esto. Mira, ahí arriba hay gris. Quiero decir que podemos abrir un portal ahí y otro aquí. Y... Ah, vale. Y saltar sobre el celeste este. Para llegar a esta parte. Para llegar a esta parte. Perfecto. Aquí si hay rojo. Ahora no hay problema para pasar. Y puertecita por aquí. Portal aquí. Portal allí. Con esto vamos a coger impulso. Vamos a salir disparado por aquí y vamos a llegar hasta aquí, ¿vale? Ahí vamos. Bienvenido al centro de desarrollo. Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Me temo que la cantidad no. Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos. Pero aún tenemos que pulir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares, menos aún 70 millones. Pues las compré, las morí y las convertí en gel. ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Al mal tiempo, buena cara. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los analgésicos, por favor. Pulsamos el botón y abrimos aquella puerta. Vamos con lo siguiente. En esta tenemos que pingar todo lo que podamos de gris, sobre todo estas dos columnas. ¿Vale? Empezamos abriendo portales. Aquí mejor. Vale, esto va a ir pingando aquello. Ahora ponemos el naranja aquí, por ejemplo. Lo ponemos aquí. Contra más enfrucimos, mejor. Vale. Vale, por lo pronto ya podremos salir de aquí. Y ahora lo que nos interesa es manchar estas dos torres, ¿vale? Y esto de aquí también. Ay, me equivoqué. Esto porque desde aquí es donde tenemos que coger el impulso para subir aquí arriba, ¿vale? Ahí arriba. Bien. Vamos a ir abriendo más portales por aquí, que se vaya manchado todo. Vale. 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 Bien. Abrimos un portal ahí arriba. El otro aquí, por ejemplo. Y me caigo. ¿Por qué me caigo? Vamos a ver. Y desde aquí. Tenemos que pingar el suelo. Ahí está. Bien, continuamos. Estoy reflexionando. Al mal tiempo, nada de ponerle buena cara. Ponle cara de asco. ¡Cabréate! Dile, ¿qué coño buena cara? ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? Sí, al mal tiempo. Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. Haz que lamente el día en el que le puso mal tiempo a Kate Johnson. ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo. Le diría a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isobanas. Vamos a quemarlo todo. Que para gente es lo que todos queremos. La cuestión es, si podemos bordar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral, inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años. Que quede constancia. Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Puede que se queje. Dirá que no puede. Es una chica humilde. Obligadla. Joder, ponedla en mi ordenador. Me da igual. Bien, fin de las pruebas. Vale, abrimos los dos portales. Llegamos aquí. Y tenemos que ir lo más arriba posible. Vale. Ahí, aquí no. No sé qué me estoy liando. Puedo, puedo mandar. Oh, ahí. Esto había que hacerlo saltando hacia abajo, creo que era, ¿no? Por aquí. Por aquí está ahí naranja. Bueno, he llegado arriba, pero debo entrar en este de aquí. Porque hasta aquí no puedo abrir ningún portal, ¿no? Vale, pues vamos a intentar recorrer. Ahora sí. Vale. Y tenemos que ir a esta parte de aquí. Vale. Desde aquí tenemos que marcar aquí. Ahí hemos marcado, ¿vale? Ahí me he caído. Vale. Vale. Vale, vale. Esto es tan pendiente. Tengo que entrar hacia la derecha. Lo colocamos en el ascensor y llegamos hasta aquí. Vale. 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 Bien. Bien. Seguimos. parece desesperada, pero el loco de antes tenía razón. No le pongamos al mal tiempo buena cara. Vamos a volver arriba y a obligarle a devolverme mi cuerpo. Y probablemente nos matará, porque es poderoso y no tengo un plan. ¡Hala! Seré franca, las probabilidades son de uno contra un millón y eso redondeando hacia arriba. Pero bueno, vamos a cabrearnos. Si vamos a estallar, al menos estallaremos con dignidad. Bien, entramos por aquí. Entramos aquí. Naranja ahí. Azul aquí. Aquí había que manchar de azul, pero... ¿Cómo? Aquí. Perfecto. Esto nos va a hacer subir por aquí. Vale. Bien. Continuamos. ¿Y esto cómo era? Que yo recuerdo. Vale, sí. Creo que era así, ¿no? No. No. No, porque ahí no se puede abrir portal. Ahí sí. Por aquí sí. Por aquí sí. El Azul ya está listo. Este ya subo yo cuando llegué. El Azul ha dejado de botar. El Azul ha dejado de botar. Salto ahí, reboto. Aquí reboto. Debería reboto. Debería rebotar aquí y para allá, ¿no? Oh, espérate. Si abro el portal aquí. Y me tiro. Pero no puedo entrar por aquí. Ay, que no acuerdo ahora. Pero esto era para algo. Vamos a poner el Azul ahí y el... El Naranja aquí. Oh. Oh. Ok. Oh, qué mal. Oh. 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 No hay una. De todas formas, creo que así no era. Ah, claro. Ah, sí. Vale, sí. Ya me acuerdo. Vale. Abro el Naranja aquí. Abro el Azul aquí abajo. Y ahora cuando saltamos, hacemos otro ahí azul. Y cuando volvemos a caer, ya entramos. Bien. No me acordaba. Bien, pues continuamos. Vamos a llegar a esta parte. Vale. El gris. Lo tenemos que pingar todo. Primero vamos a marcar ahí arriba. Que manche todo esto de gris. Para poder hacer un portal ahí y otro portal aquí, vale. Esto lo tenemos que pingar de rojo. En perfecto. Bien. Y... Poner el portal aquí arriba. Vale. Vamos a coger velocidad. Vamos a saltar. Entramos por aquí. Y llegamos aquí arriba. Rebotamos. Y paramos aquí. Vale. Ahora el azul. Lo vamos a abrir aquí. Para que... No, el azul no. Era el gris. El gris. Ahora sí. Y ahora esto. Sí lo vamos a abrir con el azul. Para que esto rebote, vale. Volvemos a repetir. Eh, porque se ha manchado esto de azul. Vale, perfecto. Repetimos. Bote. Bote. Y llegamos aquí. Vamos a abrir un portal aquí arriba. Otro aquí. Y esto. Tenemos que abrir un portal aquí. Y el otro ahí. Vale, se empieza a pingar todo. Lo dejamos que se manche. Lo dejamos que se manche. Y abrimos un portal. Ahí. Y el otro aquí, por ejemplo. ¿Vale? A ver qué me acuerde, aquí me mareé un viaje. Creo que esta cámara me marea un montón. Si, tenemos que ir hacia arriba. Hacia allí, pero ¿por qué no me deja? Esto aquí, y este aquí, ahí, y aquí por ejemplo, bien, ya hemos salido. Llegamos aquí, y aquí tenemos para saltar por aquí, y tenemos que llegar aquí. Vale, abrimos un portal ahí, y el otro ahí. Pulsamos el botón. Tengo tiempo para detenerte. Lo entiendo, pero eso era importante. Paradojas. Ninguna Ica puede resistirse a ella. Ya sé cómo derrotarlo. Bien, bajan los tubos. Ahora va a bajar como especie de elevador, así que nosotros vamos a saltar aquí, de aquí a aquí. Y vamos a esperar la tía del elevador, ¿vale? Si me puedes poner delante de él, le freiré todos los circuitos de ese cabezón. Siempre que yo no las escuche, estaré bien, creo. Bien. Vamos a seguir por aquí. Creo que ya queda poco de este capítulo. Admito que no es el plan más infalible para enfrentarse a una ira superpoderosa y enloquecida. Pero es mejor plan que estallar. Ligeramente. Bien, capítulo 8, ¿vale? Pues lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir el capítulo 8 en el siguiente vídeo. ¡Gracias!